Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tu debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir Un drama singular que existe entre los dos Tratando de fingir tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Que muere del corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios derrubí, derrubo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí, para no vernos más Total, que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios derrubí, derrubo carmesí Y parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí, para no vernos más Total, que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo